Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de locas enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Y hoy yo no sé, por alguna razón me voy muy contenta, a pesar de que aquí Gris no me está echando aquí... Al oído, el chisme. No tengo mi angelito de la guarda acá, pero bueno, ¿cómo está mi justiciera? Muy bien, no puedo besar en dos bocas al mismo tiempo. Es que mi corazón está dividido. Mi justiciera, ¿cómo lo hacemos? Sí, eso, por eso, a ver si alguien me ayuda. Porque bueno, estoy enamorada por dos lados. Ay, mi justiciera. Pero bueno, primero salude a nuestro público. Hola, mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto y de soylajusticiera.g. Y quiero saludar, por supuesto, a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Aquí emocionada con el programa. Muy bien. Hola, Vero. Muy bien, yo estoy aquí escuchándolas, pero es que yo quiero saber el chisme bien de la justiciera. ¿Cómo que un corazón dividido? Siempre nos sale con novedades la justicia. Pues, ¿novedades? Novedades muy dividido. Vamos, ¿eh? Porque también ustedes traen lo suyo. También, ¿verdad? No, no, no. Novedades sí, porque bueno, este, mi corazón está dividido. Está dividido. ¿Y qué se hace en esos casos? El corazón y el... Ustedes díganos, ¿qué se hace en esos casos? Está dividido el corazón y el punto G. Entonces, este... Ah, ¿el punto G se puede dividir? ¿Cómo es eso? Claro que sí. ¿Cómo? Claro que no, no preguntes cosas tan... A ver, no es que queremos saber lo que pasa también. A ver, órdenos a la justiciera. ¿Qué se hace en esos casos donde hay dos amores? Bueno, depende de la edad de las personas. ¿Por? Porque de las de uno, de la que está en el conflicto, ¿no? Ah, ok, ok. Porque hay personas que son mucho más jóvenes que yo y que pueden tener el punto de decir, bueno, estoy enamorada, quiero hacer una pareja. Y quizás se mira hasta ahí y no más allá de las consecuencias. Pero una persona que está en la edad que yo tengo, está pensando en otra cosa. ¡Ay, mi justiciera! Sí, 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 ¿por qué? ¿Qué tengo que pensar? ¿En qué me van a atender bien? ¿En qué voy a ser una dama? ¿Qué tipo de atención será? ¿Qué va a viajar? ¿Qué voy a viajar? ¿Qué voy a viajar? ¿Qué voy a tener estabilidad? Eso es, una estabilidad económica. Un compañero. Un compañero, sí, con quien puedas platicar, salir. Que lo puedas presentar en cualquier lado. Bueno, se vale, se vale. Porque no a todos los puedes presentar en cualquier lado. Tocando el tema justicia, yo tengo, la verdad, muchas, como que he visto que está de moda que ahora los novios nada más se ven como dos veces por semana. Dos veces por semana. Y los fines de semana, que es, bueno, según yo, cuando más deben de estar juntos, ir al cine y todo. ¿Ves a las mujeres solteras los fines de semana? ¿Qué está pasando? Claro. Ah, pero sí son novios, ¿eh? Oigan, pero, bueno, sí, pero unos novios, entre comillas, ¿no? O quizás no hay un mayor compromiso o no quieren asumir un mayor compromiso. Exacto, más bien es falta de compromiso. Pero yo pienso que hay que jugar. Yo creo que tiene que ver con la falta de compromiso. Y precisamente, hoy vamos a hablar de esta parte de la falta de compromiso, este, que ya se ha creado precisamente por todos, pues por muchos aspectos, ¿no? Pero vamos a hablar de los niños en el divorcio. Y, pues, sí viene a colación la falta de compromiso porque finalmente, este, pues los divorcios son eso, ¿no? Una falta de compromiso y una falta de, de a lo mejor de entendimiento, falta de... De paciencia. De diálogo, de paciencia. De paciencia. De respeto, sí, ¿no? De tolerancia. Sí, que llevan al, al fin de las, de las relaciones, ¿no? De los matrimonios. Y como que uno siempre habla cuando se divorcia de la pareja, ¿no? Y, y, ¿en qué te está afectando a ti? ¿En qué me está afectando a mí? Este, ¿cómo puedo solucionar yo mis cosas como divorciada? O el hombre como divorciado, pero... ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan los niños? Pues qué buen tema, la verdad, el de hoy. Quizás te voy a decir una cosa. A veces es mejor el divorcio, ¿eh? Porque a veces los niños sufren mucho más con la relación de la... Digo, que yo creo que de los dos siempre sufren. O sea, dentro del divorcio y, y aún los papás peleando. Siempre salen afectados de alguna manera. Y creo que siempre son los que más afectados salen. Bueno, pero si están fuera quizás sanan más, más rápido, ¿eh? Sí, pero... O sea, sí está el problema, pero sanan más rápido. Pero como dice Vero, este, finalmente yo creo que sí son los más afectados porque ni siquiera es su decisión. Sí. Es algo que tienen que vivirlo y, pues, ráscanse con sus propias uñas y, qué, qué mal, pero así es, ¿no? En, en, en un divorcio, este, pues sí, los que son, los que son más afectados son los niños. Porque los ponemos entre la espada y la pareja. Además, ellos a veces piensan, se llevan en el alma que son ellos los culpables de alguna forma de la separación de los papás. Muchas veces creen los niños que son los culpables y no, los niños no tienen nada que ver en esto. Es la falta de, este, entendimiento, de comunicación, de respeto, de, bueno, hay N cantidad de razones por las cuales las parejas se divorcian, pero créanme, niños, si alguien nos está viendo algún pequeñito, ustedes no tienen absolutamente nada que ver con un divorcio. Y es muy triste porque es el tema de hoy, ¿no? Sí, los niños de que, si te fijas todos, está, o sea, ya hay muchísimo divorcio y los niños siempre son los más afectados. Y, bueno, yo lo digo en lo personal porque yo, saben que soy divorciada. Y sí, lo que más siento que ha afectado en todos son mis hijas. Sí, yo también. Y duele mucho a las mamás, bueno, ya los papás verán por eso, pero como mamás, duele muchísimo, muchísimo. Ahora, eso yo pienso que siempre ocurrió, ¿eh? Por los siglos de los siglos, nada más que ahora es mucho más fácil. Y más fácil de decir, ¿sabes qué, Mariana? Me estoy divorciando. Lo que pasa es que hay mucha más apertura y hay muchas más parejas divorciadas. Ahora nos encontramos con que el 50% de las parejas se divorcian. O sea, es un número altísimo. Y ya con hijos. Y además cuenta, perdón. Un poco tocando el tema, Vero, de qué difícil el divorcio con hijos. Yo soy divorciada dos veces. La verdad es que la primera vez yo no tuve hijos y fue muy sencillo para mí. Porque fue como que cada quien aquí se rompió una taza, cada quien pasó casa y cada quien rehizo su vida y tal. En mi segundo divorcio ha sido muy pesado el tema de mi niña. Porque, porque sí duele. Sí, porque eso iba a que el 50% se divorcia. Pero aparte, toma en cuenta que casi de ese 50% siempre es con problemas. Es muy raro la pareja que se separa y vive en paz y con ir y respeto. La verdad es que la mayoría... Producen problemas. Hay problemas. Sí, la mayoría terminan peleados. Ahora pregunto yo, ¿quién es? No sé si tengas ahí los porcentajes. ¿Quiénes son los mayormente culpables de un divorcio? Lo que pasa es que yo no creo que se trate de culpar a los hombres o a las mujeres como tal. Yo creo que es una manera que socialmente ahorita estamos muy mal en muchos aspectos, ¿no? De pronto te encuentras cosas que dices, no puede ser que en este mundo estén pasando este tipo de cosas. Y entonces yo creo que no es buscar un culpable. Es más bien ver la manera de que salgan adelante ya las relaciones o de formar otro tipo de relaciones. Porque hoy por hoy, digan lo que digan, el matrimonio como tal no está funcionando. No es algo que esté funcionando porque cada vez se rompen más matrimonios y cada vez hay menos gente que se compromete a vivir, ahora sí que hasta la muerte no se pare, con una persona, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la manera de ver la relación de pareja. Yo siempre lo he dicho y lo repito y creo que lo he repetido mil veces. Debería de ser algo así como un contrato con caducidad. Y entonces si tienes, sabes que vas a tener una caducidad, a lo mejor le echas ganas y dices, híjole, puse en tres años, voy a ver si vuelvo a firmar mi contrato o si me echo para atrás. No sé, de ver, creo que debemos empezar a pensar en otro sistema porque el matrimonio y la familia ya no está funcionando como tal. Puedes tener la posibilidad de vivir con la persona y saber a qué te atienes, ¿no? Porque si yo voy a firmar un contrato sin conocer completamente a la persona en todos los aspectos y después me viene con cosas que no más no, entonces ya estamos metidos en el rollo y si para eso encima está embarazada, pues peor. Ahora ese es otro tema, que vivimos tan rápido, que ya las relaciones son tan rápidas, a los seis meses ya se están casando, ¿no? Entonces, no hay tiempo para estudiarse. Ni siquiera conoces bien a la persona, ni siquiera sabes qué pueden hacer juntos o qué no pueden hacer juntos y qué puede funcionar y ya se están casando. Sí, porque después empiezan a salir los trapitos al sol y empiezan a conocer cómo verdaderamente es, todos somos lindos y amorosos y perfectos. Muy maquillados. Muy maquillados, como tú dices, al principio. Claro. Entonces. Y bueno, pues finalmente, como les decíamos, hoy vamos a hablar de los niños en el divorcio. Tenemos una súper experta en el tema, tenemos una abogada, este, que nos va a decir, porque también legal, no nada más emocionalmente, bueno, también son una infinidad de rollos legales, este, con este tema de con quién se van los hijos y pelearse. Es una estira y afloja. Ajá, una estira, y la pensión y el dinero, y yo le doy más, pero tú le quitas, pero, ¿no? Sí, lo que pasa es que el dinero se convierte en un ejercicio de cohesión sobre la otra persona, sobre la mujer, sobre todo, porque el hombre es sobre lo que se agarra, y bueno. No, el hombre castiga en lo económico y la mujer normalmente con los hijos, desgraciadamente. Muy mal, porque los usan a ellos como excusa, va a decir, mira, tu papá está haciendo esto. Entonces, en lugar de solucionar como grande, como persona mayor, sus temas, y tener a los chicos un poquito a salvo de todas estas cosas, no, allá va, no piensan lo que dicen y avientan. Y el otro igual. Claro. Cuando se encuentra con los niños, no, si tu mamá es una tal por cual. Tu mamá es una gastona. Y además empiezan a llenar de la cabeza al niño del lado del papá, del lado de la mamá, entonces, la verdad, pobres. Pero bueno, para aclarar todas estas dudas, trajimos a una expertísima en el tema, este, vamos a ir a un corte en nuestras redes sociales primero. En Facebook estamos en Delocas Enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradas TV. No se vayan porque, como les dije, tenemos una experta que va a aclarar todas las dudas respecto a este, pues, a los derechos de los niños. Y qué bonitos vestiditos tienen las dos. Muchas gracias, Shirelli, claro. Bueno, ya regresamos. Locas Enamoradas. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Locas Enamoradas. Oigan, ya regresamos con Brenda Barrera. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Es abogada, familiar, tu especialidad es, este, en lo familiar? Eh, toda la vida me he dedicado a lo familiar y hice mi especialidad, pero en derecho constitucional. Ok. Pero todo el tiempo he estado en esos temas. Bienvenida, Brenda, bienvenida al programa. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y, este, para que nos, pues ahora sí que nos orientes y disipes todas estas dudas y todas estas nubes respecto a los niños en el divorcio. Ahorita estábamos comentando que finalmente creo que son los más afectados. Porque, pues, en un divorcio tú eliges, ¿no? Como, como adulto y dices, hasta aquí sí, hasta aquí no y ya, pero, pues, ¿dónde quedan los niños? Así es. ¿No? ¿Qué pasa, qué pasa, primero legalmente, qué pasa con los niños? Pues, bueno, primero, cuando no hay como un acuerdo que es lo más seguro del divorcio. Sí. Porque efectivamente se estira y afloje entre el dinero, la casa y los hijos. Son los temas principales en los que hay conflicto en un divorcio. Eh, tú, no sé, tú te quieres divorciar, tú estás obligado en el DF a exhibir tu propuesta de convenio. Ok. Esta propuesta de convenio, entre otras cosas, debe llevar quién se va a quedar a cargo de los hijos y cómo va a ver el otro padre a los niños. ¿Qué, qué es el tema de la convivencia? ¿Cómo se llama esto de convivencia? El régimen de visitas. El régimen de visitas y de convivencia. Y de convivencia. Por lo general, la madre se queda con los hijos, ¿cierto? Sí, es lo más común. De hecho, hay un artículo en nuestro Código Civil que sí señala que hasta los 12 años los niños tienen que estar con la mamá. Ok. Es, está por ley. Sin embargo, también ya ha habido ciertos pronunciamientos de la Suprema Corte, es nuestro máximo tribunal, Ajá. Que señala que no necesariamente tiene que ser así. Sí, si tú como mamá a lo mejor estás ejerciendo violencia o estás haciendo una alienación parental. ¿Qué es esto? Ah, explícanos la de alineación parental. Es, es cuando tú como padre empiezas, tu mamá está loca, no la veas, a una especie de manipulación con el niño que realmente son unas mentes muy pequeñas. Son, absorben todo y no, no tienen la madurez suficiente para entender que a lo mejor estás enojado, que a lo mejor te dolió mucho lo que te pasó. Entonces, el niño empieza a tomar partido. Ok. Esta toma de partido, esta toma de decisiones entre la lucha y todo, pues el niño de repente, normalmente con los papás, pues no te quiero ver. Oye, pero nos llevábamos muy bien. Está enojado. No, porque mi mamá dice que no nos das dinero. Es lo primero. Este tipo de conductas. Sí, esa manipulación. Son las que, si tú logras probarlas, en el caso normalmente de los padres, podrías incluso quedarte tú a cargo del niño. Ok. En los juzgados, normalmente, y digo, la verdad es que muchos hombres no se avientan la bronca de cuidar a los hijos. La mayoría no. Es porque la mayoría de los problemas ocurren en esa parte. Lo que pasa es que de pronto, este, sí, el, el, digo, como, como hombre, ¿no? Tienes como mucho más carga. Exacto. De trabajo. Entonces, desde ahí dices, bueno, pues, ¿qué, no? ¿Quién los va a cuidar? Si el hombre se la pasa trabajando de ocho a ocho. Bueno, la mujer también. ¿Cómo para qué tienes que tener? La mujer tiene el trabajo en la casa y tiene el trabajo fuera y todavía cuida a los niños. O sea, pero me queda claro que hoy por hoy, en este país, la carga de trabajo en horas de oficina, a lo que me refiero, o horas de, exactamente, de estar fuera de casa, la tienen los hombres. Sí, claro. En lo general. Entonces, es mucho más difícil. Claro. Que está como distinto, paternal. Nosotros lo tenemos como educación. Entonces, es mucho más difícil, este, que un hombre pueda cuidar a un hijo. Yo, de pronto, he tenido, este, amigas, ¿no? Que, que me han dicho, es que fulanito quiere quedarse con los hijos y me dice que le pone una cuidadora. Entonces, dices, oye. ¿Para qué te vas a quedar? Pues, qué mejor que se quede con la madre. Me parece absurdo este tipo de... Porque ese tipo de acciones, me imagino yo, las fabrican ellos para poder seguir teniendo control y dolor en la mujer. Exacto. Sí, porque no está pensando jamás en los niños. Está en la pareja a ver cómo la joró. Están pensando, claro, para demostrar, yo sí puedo. Yo voy a tener el poder, y justo están pensando nada más en decir, es lo que yo quiero, porque yo quiero tener a mis hijos en mi casa. No me importa que la mujer esté sola, ta, 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 y que tenga todo el tiempo de cuidar a los niños. Yo prefiero poner una cuidadora con tal de tener aquí a los niños. Me parece algo súper absurdo. Justo en este punto donde los dos están peleando es donde entra el juez. Claro. Es donde entran los derechos del niño. Ahí, actualmente está muy protegido el menor, tanto en nuestra legislación de México, como en legislaciones internacionales. Los derechos humanos han avanzado muchísimo y protegen, o sea, incluso los juzgados en este momento. Llega un punto en que dicen, primera audiencia, quiero ver a los niños. ¿Por qué? Porque no necesito yo, juez, que tú me vengas a decir cómo está el niño. Yo tengo que verlo. Esa es que comprendan. Y no es cuanto a ellos, perdón que te interrumpa, no es muy fuerte tener que sentarlos. Yo iba a preguntar eso. Hay, como parte de protección de estas audiencias, tiene que haber una persona del DIF, un psicólogo, un trabajador social. Obviamente, sí, lamentablemente es muy complicado, pero es algo que el juez necesita ver cómo está realmente la situación. ¿Tienen una edad límite para poder...? Normalmente toman en cuenta, por ejemplo, un bebé, no hay forma de que se exprese, ¿no? Dependiendo, si tú tienes un niño de tres años que a lo mejor ya habla y es, pues, muy inteligente el niño, obviamente se entiende a su edad. O sea, el juez no le va a preguntar cosas que le va a preguntar un niño de 17 años a un chiquito, ¿no? También en este momento, por eso hay trabajadores sociales, por eso están los psicólogos, porque evalúan el comportamiento del niño. Obviamente, desde un inicio ellos te señalan en sus peritajes. Bueno, el niño tiene un momento de estrés, ¿por qué? Porque sus papás están afuera, porque él no sabe con quién está hablando, porque no lo conoce. Porque son desconocidos. Y qué voy a decir, porque, ¿a quién voy? Sí, porque... Si digo de mi mamá o si digo de mi papá. Porque aparte los niños protegen, ¿eh? Así es. Los niños protegen mucho. Yo, por ejemplo, mi niña, no sabes cómo me protege, es como que de pronto cuando hay un divorcio se sienten un poco, no sé, algo pasa, o al menos en mi caso, que mi niña se siente como mi mamá y como mi protectora. Sí, claro, claro. Es algo muy extraño. Eso lo he visto yo muchas veces en las clases, con la mucha mamá que es divorciada, con los hijos. Pero, ¿por qué pasa esto? Se vuelven los niños, y sobre todo hombre, el hombre mucho más, se vuelve protector de la mamá. Pero también hay una cosa, ahí es el espacio que le deja la mamá. Si la mamá los entra y le dice, tú eres mi hijo, no eres ni mi marido, ni mi papá. Entonces, si los entra en eso, lo puede, pero si le da el paso, porque, pues también se siente bien ella. Claro. De que de pronto el hijo le diga, no mamá, yo te hago, haz esto y tú vas a, yo lo hago y tú no, entonces, pero ahí donde la mujer, en este caso, tiene que poner los límites. Si el niño va a tratar de apoyar, obviamente, porque se dan cuenta, o sea, a pesar de, por más tranquilo que se trate de hacer, de hacer el divorcio, un niño se da cuenta porque no hay un padre en su casa. Además hay un hueco, ¿no? Exacto. Hay que cubrirlo. Se siente como desprotegido y al mismo tiempo no quiere perder a la otra parte. Claro, porque son sus padres, porque finalmente, pues sabes, todos necesitamos de papá y mamá, eso me queda clarísimo. Y cada uno tiene un rol distinto, pero los dos tienen que estar ahí presentes con los niños, porque finalmente es la figura materna y la figura paterna que uniendo es parte de la formación, ¿no? De repente, que los ven primero amorosos, los primeros ahí juntos y de repente. Bueno, a veces, ¿eh? A veces, 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 se divorcian, sí, claro. Pero también es un cambio para ellos, doctor, o sea, muy fuerte. Lo que pasa es que hay que pensar antes de tener niños. Claro. Pensar que vas a traer o vamos a traer una criatura al mundo que puede sufrir mucho. Entonces, ¿cuál es la venganza? Así es. De traerlo. ¿Tú ves la cantidad de niñas embarazadas que hay? Ah, no, bueno, pero son las fuertes. Muy jovencitas y que la vez que cargan, que lleven, eso, o sea, claro, por supuesto. Entonces, ese también es un tema. Claro. Pero dime una cosa, este, Brenda, perdón. Entonces, ¿cómo, cómo empieza este trámite? O sea, ¿cuándo es, cuando se llega a este, como, digámoslo, yo diría el límite? Porque ya llevar, a mí me parece que llevar ya un niño a una audiencia y todo esto me parece terrible. Esastroso. Terrible, terrible, porque sí, ya de por sí trae un chorro de cosas atrás, este. ¿Cuándo, cómo empieza, quién levanta, quién puede decir, quién lo pide o quién levanta la mano? ¿Cómo puedes ir y decir, voy a, este, a pelear la custodia de mi hijo, la patria potestad? Mira, aquí depende mucho de las partes. O sea, porque el procedimiento actualmente de divorcio, lo que está tratando de hacer es que sea por convenio de ambos. Por eso, yo que inicio te estoy diciendo yo qué quiero y cómo lo quiero y cómo, es mi propuesta. No se trata de que yo lo imponga. Ajá. Él cuando le dicen, mira, es lo que te están pidiendo, ya se van a divorciar. Ya de entrada, si tú te quieres divorciar, ya no necesita el otro decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ya con una persona que no quiere seguir. Sí, que eso es todo lo del divorcio exprés, ¿no? Ajá. Que tú metes la demanda y ya, divorcio encausado. Ajá. Ya, sin una sola causa, sin una razón, yo nada más, ya no quiero seguir en matrimonio con fulanito de tal. ¿Aún habiendo hijos? Así es. Y aunque uno lo quiera. Ajá. No hay manera ya. Porque antes era la forma de condicionar. Claro. La mujer normalmente le decía, pues no te doy el divorcio si no me das la casa. No te doy el, entonces, y también tú no puedes obligar a una persona a estar contigo y mucho menos la ley lo va a obligar. O sea, no tienes por qué, la razón que tú pienses, ya no estás creciendo, te está haciendo mal, lo que sea, ya no quieres. O sea, no es que me puedo llegar, un ejemplo, porque yo es, ya no estoy enamorada y eso ya es válido para, aunque él sea un hombre perfecto. Sí, ni siquiera lo tienes que indicar al juez. El juez no te va a preguntar por qué te quieres divorciar. A fuerza ni los zapatos entran. Exacto. Nada. Entonces, cuando él contesta, es cuando él va a decir, a ver, hay veces que, no sé, pues sí, no tengo problema en, no sé, normalmente los puntos son los hijos, la pensión y si hay bienes. Y la convivencia, ¿no? Sí, sí. Dice, óyeme fulano de tal, tienes que ver a tus hijos, tus hijos te están, el cuate viaja y bueno, dice, ya estoy cansada de decirle que es importante que vea a los niños. Sí, yo también conozco casos así. Y hablando de hijos y pensión, porque ahí también les ponga, hay hombres que mira. Ahora, te voy a decir que, no lo sé Brenda, pero es, este, tú, ahora sí que, este, dime si estoy en lo cierto o no, pero es más difícil que, ya que está estipulado, este, no cumplan con el tema de la pensión, porque ya hay cárcel de por medio y ya hay como cosas así, que, que exigir la convivencia, ¿cierto? Híjole, es que los dos son, incluso en la pensión, o sea, yo tengo casos donde tienen un año sin dar nada. Y yo conozco personas que han tenido tres años y luchando con el juez y todavía, es más, el tipo ni aparece. Exacto. Se fue y quién sabe dónde, ni por la PGR, ni por, desapareció. Recién ahora, después de tres años, le dan, le están dando al, no, le están dando a la muchacha, la niña tiene seis años, ya la patria potestad. Pero si se supone que a los tres meses de no dar pensión, era lo que yo tenía entendido, que se supone que a los tres meses de no cumplir, este, pues ya puedes meter demanda ya hasta la, hasta cárcel, ¿no? Lo que pasa es que ahorita los tribunales están protegiendo mucho, vuelvo a lo mismo, al niño. ¿Qué pasa si tú al niño le dices, ya no vas a tener papá? Es un, es algo muy fuerte para el niño, a pesar de que saben que a lo mejor no lo ven y ellos lo necesitan, ya ha habido pronunciamientos al respecto donde dice el juez, va a perder la patria potestad, que es, que trae obligaciones y derechos, ya no lo vas a poder ver, etcétera. Pero si el niño te llega a buscar, tú lo tienes que ver. Por supuesto. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que yo te diga, ya no vas a ser el papá, no significa que no lo sea el papá. Que no esté ahí la raíz. La patria potestad es de ambos padres. Ok. Eso es algo muy importante porque ha habido convenios donde, donde ellos o ellas señalan, bueno, yo quiero la patria potestad para, no, la patria potestad es de los dos. La custodia. La guarda y custodia es, yo voy a tener al niño bajo mi cuidado y tú lo vas a ver, es el derecho de régimen de visitas y convivencias. Es algo muy importante que hay que distinguir porque ha habido personas que han llegado conmigo y me han dicho, es que yo quiero la patria potestad. A ver, espérame, hay violencia, hay algo que realmente. Si hay drogas, hay prostitución, hay alcohol, no, hay este tipo de cosas diciendo así. No, 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 es que nos vamos a divorciar. Ah, entonces, la patria potestad es de los, ¿por qué? Porque hay que dejar muy en claro también a las mujeres en ocasiones, normalmente digo, no, por la experiencia es él quien encuentra otra pareja y es la mujer la que se queda y la que obviamente está sufriendo. Claro. Entonces, ya. A ver, punto. Perdón. Sí. Este, antes, antes de irnos a esto, como que quiero que, que me, que nos quede bien claro qué es la patria potestad y qué es la guardia y custodia, qué diferencia hay. Ok, la patria potestad va a derivar de la filiación. La filiación viene de que él es mi hijo biológicamente y legalmente, ¿no? Yo lo registré. Ok. Es, yo soy el papá, yo soy la mamá, así lo dice un acta de nacimiento. A partir de que yo firmé, ya tengo patria potestad a mi favor. ¿Qué significa? ¿Qué derechos tengo y qué obligaciones? Yo tengo la obligación de cuidar al niño, guiarlo, educarlo, corregirlo y obviamente mantenerlo. De ahí deriva. Si yo quiero demandar a un señor una pensión, pero él ni siquiera. Tiene patria potestad. Oye, y él. Ni siquiera le ha pedido. Ajá, ajá. Porque lo estás demandando, ¿no? Ok. Entonces, esto es de ambos padres. Al momento en el que los dos firmaron, yo soy el papá y yo soy la mamá. Ahí es la responsabilidad. Al momento viene la responsabilidad y es para ambos. Ok. Se pierde cuando hay algunas causales, como el caso del abandono económico, cuando hay violencia, cuando hay drogas, cuando son causales muy graves. Tiene que ser muy grave y muy difícil de... Si no es como capricho de... Ah, porque tampoco... Sí, claro. Hoy no, ya hoy ya no quise el hijo. Ya no quise. No, ya vi que está muy pesado y me quita mucho dinero, entonces ya no... No. Claro. Tú tienes que justificar el por qué quieres la pérdida de la patria potestad. Posteriormente de eso, ya cuando hay una separación de ambos padres, es cuando viene la guarda y custodia. Ok. ¿Quién va a tener a su cargo? ¿Quién va a guardar? ¿Quién va a proteger a ese niño? Y educar. Exacto. Y educar. Y ahí es compartida la educación, porque por eso le das derecho al otro padre... De que tenga convivencia, por supuesto. A que esté presente en su vida, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades tiene un hombre? Que, por ejemplo, me ha tocado ver esos casos. Que se dedican... Que la mujer no se dedica a la criatura. Y el hombre es el que desde el primer momento asume, vaya, es que ella ni siquiera darle el pecho, por ejemplo, ¿no? Que no puedo, que no quiero, que lo que tú quieras. Y él empieza desde ese primer momento con el tema de alimentar al niño. De cambiar, trabajando y llegando y atendiendo. Sí, así es. En una situación... Mi hijo, si sabes que no, pone atención. Pero en una situación así. O sea, teniendo la madre... Espérame. Siendo la madre la que mayor posibilidad tiene, pero hay que aclararlo. Siendo la madre que tiene la mujer, que es la que tiene la mayor posibilidad. Es que ya no. No. Es que es lo que acaba de decir. Ya no. Antes sí. Pero acaban de sacar una ley hace como un mes o algo así. Es un criterio de la corte donde señala... Ajá. Y eso, ¿cómo lo corroboras, por ejemplo, no? Porque es la palabra de uno contra el otro. A eso voy. Pero ya no. Antes sí, ya hay una nueva ley, que era un poco lo que nos está diciendo hace ratito, en donde ya el padre también puede pelear la guardia y custodia. Y ya no es tan difícil como antes, que era. Los niños... Con la mamá. Con la mamá y con la mamá. Con la mamá y con la mamá. La mamá, ahí está. Tiene que estar. Ahora tiene un poco de sentido, porque también es muy difícil para el hombre reconocerlo, ¿eh? Yo tengo casos donde me han marcado los señores y nos han dicho, es que yo les... yo voy por ellos a la escuela, yo pago esto, yo... Y ella trabaja, se va, regresa, dice, y no coopera para... todo el escenario, pero al revés. Al revés. Y es muy difícil para ellos, porque obviamente, lamentablemente, es mucho, es el arraigo que traemos en nuestra cultura. La mamá, nada más en la cultura, te voy a decir que la... sí me queda claro que... que la unión entre los hijos y una madre, pues es que el cordón umbilical es el cordón umbilical. Pero a veces ocurren casos diferentes. Yo sé, yo sé que hay casos, no, estoy totalmente de acuerdo, pero en la... en su mayoría... Así es. Entonces, como hemos comentado, todos estos temas energéticos y de lazos afectivos y de lazos de energía entre, como le dije, ¿no? Entre mamá, madre e hijos son bien fuertes. Entonces, yo creo que es muy difícil también por eso, ¿no? Que aunque el padre asuma el rol de yo voy a ser, este, él que lo lleve, que lo traiga, que lo cuide, que esté al pendiente de él, pues la mamá es la mamá. Y sobre todo cuando son niños muy chiquitos. Esa es la parte que a lo mejor no se puede probar tanto. Exacto. Pero sí, sí ha habido... bueno, lo que pasa normalmente después de... no nos pusimos de acuerdo en nada. Oigan, es que... no, en nada. Las que pleitos, gritos... Exacto. Veanse entre abogados, claro. ¿Qué pasa? El juez va a decir, ok, se divorcian. O sea, ese ya no está sujeto a que quiera o no quiera el otro. Es divorcio. Y posteriormente hay que ser, ahora sí, como una especie de juicio chiquito, se llaman incidentes. ¿El convenio? Ajá, donde vamos a regular, bueno, el juez va a determinar qué va a pasar con cada uno de estos temas. Ahí es donde entonces sí vamos a pelearnos con todo. Porque es muy complicado en ocasiones porque hay señores que no tienen trabajos fijos. Son empresarios, andan por honorarios. Pero también muchos no quieren demostrar ingresos. Exacto. Y eso para la mujer es un tema. Pero hasta debajo de las piernas. No, con eso ha pasado con una amiga que, bueno, ahí está sufriendo muchas cosas. El cuate ganaba muy bien. Y de golpe y por razo renuncia a donde está. Se da de baja porque tiene tres muchachos de los cuales van todos a la universidad. O sea, te estoy hablando. Ya no tengo dinero. Sí, claro. Ya no tengo forma. Y lo hacen. Pero con una descaradez absoluta. Pero no hay forma de comprobar también dependiendo sus últimos, o sea, como su nivel de vida. Sí, claro. Porque eso es un problema que la mayoría también de las mujeres divorciadas tienen. Así es. Todos dicen, ah, bueno, yo gano mil pesos, te doy 500. Cuando no ganan eso. Sí, cuando pagabas todo esto, ¿no? Oigan, vamos a un pequeño perdón que, este, corto porque ya me están apurando. Este, no se vayan porque ya regresamos en el tema económico. Regresamos con esto. No se vayan. ¿Tú te vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer? En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales? Es Merit Barrera en Facebook y arroba Merit BC, doble T, Merit, en Twitter. No nos tardamos nada, nadititita. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx A ver. Acabamos. 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 A ver. A ver. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan, qué bueno que siguen con nosotras Y nos quedamos con los dineros Si hay manera de meter demanda Si hay manera Si hay manera de decir Si te corresponde Y como decía Vero Y tu pregunta, ¿no? Tu nivel De hacer un estudio de nivel de vida ¿No? En el último año, dos años Son dos años Según la ley son dos años Y es a lo que el juez va a tratar de determinar No es lógico También Si yo digo Claro, el hombre trae un Ferrari Y dice No tengo dinero Pues como le hacemos Exacto ¿No? Te encuentras tú como abogada Como profesional Este Con muchas barreras O frenos En la parte de los jueces Para poder resolver ciertas cosas Y cuáles son Si el sexo femenino O el masculino Tienen mayores posibilidades De reaccionar A lo que tú como abogada Pides Presentando pruebas de las cosas Quienes son Con los cuales es mucho más elástico Y mejor Sobre la resolución de las cosas A ver ¿Cómo estuvo mi justiciera? En cuanto Respecto a la custodia Respecto a la hora Que ella como abogada Va a hablar sobre la custodia De la custodia de los niños Como ¿Quién es? Si la parte femenina De la jueza O sea La jueza O juez hombre Tiene mayor facilidad Para entender a la abogada Para poder dar resueltos O hay O encuentra topes y barreras Vamos a decir El juez como hombre Ok ¿Sí? A ver ¿Con quién te encuentras? ¿Cuál es el más Más abierto? Más abierto ¿Con quién te encuentras? Híjole Es que Hay varias personas Que van a estar en los juzgados No necesariamente El juez ve todo Tiene obviamente Personas secretarios de acuerdos Que es el que está bajito Y secretarios conciliadores Yo me he encontrado Que en ocasiones Los hombres Son los que son más atentos Cuando la demandante es mujer Ok Están como más al pendiente A mí me parece En ocasiones Increíble Porque Pues tú entiendes A tu género ¿No? Claro Es lo que te imaginas Y no Yo he tenido Pláticas conciliadoras Entre comillas Porque pues lo que hacen Los secretarios Es Claro Pero vamos un poco A lo que yo decía antes ¿No? Este La mamá es la mamá Porque finalmente Vivimos en un país De matriarcados Si es un país Machista Pero Pero aquí Pero aquí para el mexicano La mamita Es la mamita Y es Mi mami adorada Entonces a lo mejor Puede ser un poco El reflejo del juez De ver El lado ¿No? Como Como hijo O como el lado De la mamá ¿No? De De La mera mera ¿No? La mamacita La madrecita Digo Tan es así Que el 10 de mayo Es un Todo un tema En este país Y también El día del padre Es como Ah pues el día del padre Pero desde ahí Yo creo que desde ahí Este es Es una cuestión cultural Y a lo mejor Un poco por eso Los jueces Este Cobijan O a lo O no sé cómo decirle O O le dan un poco De prioridad A la mujer Y cuando ocurre En el caso contrario Cuando es La decisión Para darle Al hombre Los derechos Sobre la criatura ¿Quiénes son Los que reaccionan A favor Y en contra Las altas autoridades? Ahí Yo Yo pienso que Muchos jueces Realmente se basan En lo que es El expediente No necesariamente En las partes Afortunadamente Yo sí he visto Ese lado imparcial Donde lo que están viendo Es ¿Qué probaste? A veces Toda la realidad Nos supera En muchos aspectos Al momento de tener pruebas Entonces A veces se queda En esa parte De qué se pudo probar Y qué no se pudo probar Que ahorita Por ejemplo Y nos estabas comentando Fuera del aire Este Brenda nos comentaba Un caso Precisamente De un hombre Que está pidiendo La guarda de custodia Y por alguna razón No se la quiere dar Siendo que Tiene todas las posibilidades ¿No? Sí pues Es un asunto Es un poco delicado Porque en este caso Las señoras Quien tiene Son tres hijas Ya es Digamos Que tienen una edad Donde pueden empezar A entender Qué está pasando Estamos hablando De once Doce Trece años Aproximadamente Y hay una parte De violencia Y manipulación Por parte de la señora Impresionante O sea ¿Cómo qué tipo de violencia? Lastimándola Porque a veces No nada más Es como Sí también hay violencia Es psicológica Sí no hay Que puede ser peor También Porque hay En este caso Lo que les maneja Al principio La alienación parental Es impresionante De un inicio Que querían al papá Muchísimo Cuando ella empieza A querer divorciarse Ella busca obviamente Todo el dinero Claro Entonces Empieza a manejar A sus hijas A tal grado Que al papá Ya no lo deja Ni siquiera sentarse En la misma mesa Que ellas Lo hace Tú vamos a comer Pero tú te sientas Hasta allá Y nosotras aquí Y eso ¿Cómo lo pruebas? Por ejemplo Tú como abogada Que tienes que presentar El caso Porque no son cosas ¿Cómo pruebas Ante el juez Que eso es lo que está pasando? Ahí afortunadamente Los dictámenes Psiquiátricos Y psicológicos Ayudan mucho Él me decía Es que Yo como le explico Esto al juez Le dije Va a salir En los dictámenes Me dice No claro Le dije Sí ¿Por qué? Porque por más Que yo quiera ocultar algo Un psiquiatra experto En esto Se va a dar cuenta Si lo saca Porque lo saca Por supuesto Porque tú le puedes preguntar No sé A la hija ¿Por qué no lo quieres? ¿Por qué no me compra cosas? Claro Ahí no hay nada Nada Ningún solo factor Que a ti Como papá diga Bueno es que me trata mal No lo hay Claro Entonces ellos A través de De muchos De muchas pruebas Porque con los niños No necesariamente Son pruebas escritas Dibujan Juegan Así claro Atendiendo a su edad Es como los psicólogos Van trabajando Van evaluando Para ver su comportamiento ¿No? Pero en este caso En particular Yo lo pedía Como medida urgente Mediamos en la demanda Como medida urgente ¿Por qué como medida urgente? Para que la decrete De inmediato El juez Cuando tú presentas Tu demanda Pero porque A ver Déjame entender Porque las niñas Estaban muy mal Exacto Porque este grado De alienación Es un grado muy alto Hay varios grados El código Nos refiere Que cuando es un grado Alto o grave De inmediato De inmediato Tiene que ordenar La separación De los menores De ese padre alienador Ok Entonces yo lo pedía Con esa causal Le decía Es que es urgente Porque hay esto Y esto Y esto Y se ofrecieron Pues algunos Este Audios Se ofrecieron Algunas fotografías Porque incluso Hubo golpes Contra el señor O sea Las manipulaba De una manera Que No, no Las manipula Todavía Todavía No, aparte Te voy a decir Que Todo este rollo Creo que Que las mujeres De pronto Les metan A los niños Este Pues se reflejan En Que tienen malas Calificaciones Que los niños Están estresados Que se hacen pipí En la cama Que Este Depresión Tienen depresiones Que tienen enojos Ansiedades Todo eso Todo eso Se nota Y eso viene A futuro después No El futuro Y el presente Con los niños Ya siendo adolescente Claro Y el presente Viene el tema De suicidio Muchas veces A esa situación Claro Entonces En estos casos Donde ves un niño Que está deprimido Que está enojado Que está Que va mal en la escuela Que con todo el mundo Se pelea y todo Yo creo que sí ¿Y cuál fue la reacción Del juez? Aquí el juez Cuando tú pides Estas medidas Provisionales Medidas urgentes Ellos tienen la facultad De desde que te admiten La demanda Decretarlo Porque hay en ocasiones Tú pides alimentos Y dice el juez Yo no me voy a esperar A que él me diga Cuanto de inicio Tiene que dar Tiene que dar tanto No me importa siquiera Si ya le avisaste Que hay una demanda En su contra Desde este momento Ya hay un derecho De alguien que está Desprotegido O sea entra mucho El criterio del juez Aunque estén las leyes Marcando cosas Depende mucho Del criterio Y hay ocasiones Donde para dictar esto Me espero Yo como juez En este caso Se esperó La mandamos llamar A la señora Contesta Y le decimos Bueno ya contestó Decreta las medidas ¿Para qué va? Claro Con pruebas psicológicas También con ella Se ofrecen Obviamente Todavía no se tenían Esas pruebas Bueno todavía no se tienen Al día de hoy Pero tú las dices Desde este momento Y manda a los niños A terapia psicológica Hay Claro Hay muchas áreas Del tribunal Que tienen psicólogos Psiquiatras Trabajadores sociales Donde pues tú pides Mándalos ahí Porque la idea De que los mandes Directo con el tribunal En materia familiar Es para que no haya Una manipulación De las partes Sobre los profesionistas Yo te estoy pagando Hazlo a mi favor Entonces O sea puede haber Compras de alguna manera Sí Oye no me conviene ¿Qué preguntas? A ver oye Te fue muy mal ¿No? ¿Por qué? Porque él te contrató Entonces esta idea De que el tribunal Se haga cargo De llevar todas estas pruebas Incluso tú en ocasiones No conoces Quién es hasta la mera hora Claro Quién va a evaluar A los menores Es por esto Es para tratar De que sea lo más Transparente posible Y que las valoraciones Sean reales Ok Entonces El juez ¿Qué es lo que hace? Cuando ve En este caso Nos dice La audiencia es en tres días Por ejemplo Hasta ese momento Fue cuando Ahorita estamos ya trabajando Pues esta parte De los oficios Y demás Para que las niñas Sean tratadas Psicológicamente En un área del tribunal ¿Por qué? Porque a él La verdad es que Hay casos Aunque parezca increíble Donde ellos dan todo Por los hijos O sea Y él está ¡Rarísimo! Donde lo que más le preocupaba Le decía Yo le doy dinero Eso no hay problema No me importa Pero que le estén bien Mis hijas Pero yo O sea No es posible Yo me llevaba muy bien Con ellas Claro Entonces En este punto Es donde Nosotros ahorita A mí me sorprendió Sí me sorprendió Porque si lo hubiéramos Planteado tal vez Del lado de la mamá Lo hubiera decretado De inmediato O sea Por eso digo ¿No? O sea Hay una cosa ahí Que se convierte En una elasticidad Pero negativa Porque pues no está dando Lo que tiene que dar Quizás ahí entra Su parte individual Sí Tal vez Obviamente No podemos olvidarnos Que los jueces Son seres humanos Por más que Los códigos nos refieran Que hay imparcialidad Que tienen que haber Igualdad entre las partes Al final hay unos sentimientos De un ser humano Que está viendo Una situación Y está leyendo Como dice Siempre tienen que ver Por el bienestar Así es Primero Antes que sus pleitos Del papá La mamá Los niños Sí es lo primero Que el juez va a cuidar Actualmente incluso Ya está empezando A haber juicios orales En materia familiar Ok Estas cuestiones De guarda y custodia Y todavía no Son hasta el otro año Hasta el 2016 Cuando se van a empezar A llevar en En juzgados De lo ¿Y hasta qué edad Este Se puede pelear Creo que hay una edad Este Tú dime En donde ya el niño Puede decidir ¿Cierto o no? Yo Yo pienso Que no hay que Un niño Por eso es menor de edad Porque no es capaz De tomar una decisión No tiene la madurez ¿Pero existe o no existe? No No está Legalmente No se refiere Es que creo que Creo que en Estados Unidos Sí Creo que ya Hasta se maneja algo así Como un divorcio De hijos hacia padres ¿Ah sí? Sí La emancipación Sí Creo que sí Hay algo Hay un tema así Donde el niño Se puede divorciar Donde los hijos ya no aguantan A los padres Y pueden tener el derecho De divorciar Se llama emancipación Sí En Estados Unidos Sí existe esto Pero perdón Que seguimos con el tema Aquí en México No existe O sea Aquí hasta los 18 años Si te casas A los 16 Ajá En ese momento Tú ¿Por qué pierdes Esta patria potesal? ¿Por qué pierdes Esta tutela? Porque tú ya eres Responsable de otra familia Ok Estás involucrándote Ya en otro No podría yo Casarme a los 16 Pero mi papá dijo Que no puedo salir contigo Ok Es algo como muy lógico Obviamente cuando te casas Como menor de edad Necesitas la autorización De tus padres Eso es a los 16 años Y eso es en cuanto A este A patria potestad En cuanto a guarda Y custodia ¿Hasta qué edad? Este Igual es hasta la mayoría de edad Así es O sea Una niña de 15 años Por ejemplo Que lleguen Mamá yo no quiero estar aquí Quiero estar con mi papá ¿Qué haces? Ahí No puedes como obligarla No Efectivamente Obviamente el juez Va a tomar en cuenta Las edades de los niños Y los va a escuchar Es a lo que iba en un inicio De él Él va a ir preguntando Acorde a su edad Ok Porque el hecho De que sean menores de edad No significa Que no tengan una capacidad De expresarse Y de hablar Pero yo pienso Que no hay que llegar Al extremo En el que los hijos decidan Sí Porque te voy a decir Que perdón Que te interrumpa Pero te voy a decir Que también También hay niños Que son muy largos Y ya en los Este Los teens ¿No? Que de pronto dicen Ah no Mi mamá no me deja salir Y entonces no me da carro Y entonces no me deja fumar Pero pues mi papá sí Y entonces ¿Sabes qué? Con permiso Yo quiero irme a vivir Con el papá Y me lleva de cuenta No porque el papá Pues nunca está El papá le vale El papá le dice Con tal de Ni vigilarle Ay ten las llaves del carro Tú vete y tal tal Entonces ahí ¿Qué tanta? Ahí va un poco Mi pregunta ¿Qué tanta protección hay? ¿Y qué tanto se vale? Que hagan esto los chavos Porque Así es Digo finalmente Pues sí Que a gusto ¿No? Me voy con el papá O al revés ¿No? Estoy con el papá Ay no me voy con la mamá Porque mi mamá Todo el día viaja Nunca está Y tal tal Y pues yo súper a gusto ¿Qué se aplica ahí por ejemplo? Pues el juez sí los escucha Eso es un hecho Si tú tienes un menor De 16 años Que te dice Quiero irme con el papá Te va a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? El juez cuando habla con ellos Bueno yo personalmente fui Tuve todo este tratamiento Ante tribunales Por la separación de mi papá ¿Y qué te hacen? Te preguntan ¿Por qué quieres estar con tu mamá? ¿Qué te gusta De tu mamá? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta ¿Qué tan responsable? Digo tú no te das cuenta Como menor Que te están preguntando Por esa Con esa finalidad Sí, claro Pero él se está dando cuenta De quién te pone límites Quién te está educando Más correctamente Entonces él al final Incluso Bueno me quiero ir con mi papá ¿Y por qué? Es que él no está nunca Y pues él me compra cosas ¿Tú qué estás viendo? Estás viendo una inmadurez Del niño Impresionante Una conveniencia ¿No? Exacto Es que eso también me parece Muy importante Porque sí Sí hay muchos casos ahorita Este No sé si te ha tocado Alguno en donde Pues me quiero ir con el papá Porque me dio chavo ruco Y su tema de la manipulación Que bueno El ser humano En el ser humano Es inherente Eso ¿No? Y sí Sí ha aplicado Que dice No No te vas con el papá Porque vas a hacer Lo que se te dé la gana Sí Ha habido casos Donde el juez dice Yo recomiendo que no Pero al final son cosas Que tú a veces Ya no puedes No puedes O sea Por más A veces las resoluciones De los jueces Se quedan en el papel Porque la realidad Siempre nos va a rebasar Siempre Por más que él trate De prever Todo lo que puede pasar Entre ambos Puede que hoy Se estén peleando Y mañana se reconcilien Porque también pasa Claro Entonces Entonces El juez va a tratar De dictar Lo que él considera Mejor para el niño Siempre Pero Si ha habido casos Donde las niñas Tengo un caso Donde son dos hermanas Tienen casi la misma edad Se llevan un año De 16, 17 años La más grande Se va con el papá Y la más chica Se queda con la mamá Y Duró viviendo Con su papá Un año Y ahorita Está de regreso Y ella solita Con sí No Pues sí Con su mamá O sea Y para su mamá Era complicado Esta situación Pero me decía Que experimente O sea No puedes hacer nada Es parte de su vivencia Y es parte de su madurez Y de su crecimiento Por supuesto Tú por más que los quieras cuidar No vas a poder Con todo Que si nunca Las mamás dejen de Aunque así Tampoco la mamá Se ponga de rencorosa Ahora no te hablo Al contrario Es como A pegarse Y hablarles Y hijita Aquí estoy Y los estudios psicológicos De ambas Fueron completamente diferentes Porque El papá Tiene capacidad económica Sí Mucha Y la mamá Está con la pensión Que le da el señor Digo No es mala Pero al final Él tiene mucho más Entonces tú ves En esa parte La niña anda De viaje De No sé Temporada de verano En el extranjero De invierno Pero la otra niña Y la otra niña Sí sale Es más madura Exacto Es la que está Con la mamá La que está con la mamá Ahora eso también No te parece Que crea Una situación De disfunción Entre las dos hermanas Porque puede haber Un tema De envidia Exacto De hecho La más chiquita Porque está viendo A la otra Pues sí Pero ¿Y qué haces? La más chiquita Yo creo que es muy importante Un tratamiento A la par del divorcio Algo que a veces Dejamos de lado Es Me quiero divorciar Y nunca pensamos En el otro En contratar Un profesional También Así como buscan Un abogado Especialista El más reconocido También yo creo Que es necesario Es que es cierto Lo que acabas de decir Terapeuta Para que pueda Es lo primero Que deberíamos Claro Un terapeuta De familia Exacto Que es meter al papá Meter a la mamá Y meter a los hijos Entonces tiene que haber Cómo poder hacer Que dentro de lo difícil Y de lo duro Que puede ser un divorcio Y de lo doloroso Este Resulte lo menos Y resulte lo mejor Para todos ¿No? Así es Este Pues ya nos tenemos que ir Nuestra red En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Arroba enamoradas Muchas gracias Por haber estado con nosotros Vamos este Rapidísimo A las conclusiones Mi justicia A ver Miren Importante es Que cuando vayan A tomar una decisión Si es importante Que piensen en ustedes Pero mucho más importante Son los niños Muy importante Y recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G Vera Tus conclusiones Yo la verdad Me quedo con lo último Que mencionaste Siempre que vaya a haber Un divorcio Antes de gastar En abogados Y en todo Como dice ella Primero Sobre todo por los niños De verdad Que haya una terapia Para ellos Que no Tratar de que No sea tan doloroso Y los pleitos Es entre la mamá Y el papá Nunca involucrar Nunca involucrar a los hijos Ni estar de Ahora no veas a tu mamá No veas a tu papá Siempre protegemos Que es creo Lo más importante Para cada mamá Y cada papá Nuestros hijos Claro Tus conclusiones Brenda Pues yo pienso Que no dejen de lado Los niños Son personas Con sentimientos Los niños No tienen la culpa De lo que pueda pasar Entre ambos padres Nacieron en un momento De amor Y merecen Que cuando se separen Ese amor Hacia ellos Siga vigente Es lo más importante Para los dos El papá Con alejarse Los lastima Y la mamá Con tratar de no ver Y con tratar de manipular También Entonces lo más importante Es que se acuerden Que en un inicio Nacieron con un amor Y los niños Jamás deben perder eso Claro Y yo me quedo con Nunca Nunca Hay que hablarles mal Ni de la mamá Ni del papá A los niños Que ellos solitos Se den cuenta De las cosas como son Y acuérdense Que se cosecha Lo que se siembra Nos vemos El próximo martes Miércoles Perdón Ya estoy en Martes de no sé qué Pero bueno El próximo Fiesta patria Fiesta patria Nos invitarás A mi lado Claro No Fíjense Si claro Nos toca Este El 15 de septiembre No si yo estuve comprando Los pitos y los gorritos Oigan Perdón Yo quiero pedir una disculpa Rapidísimo Porque Hemos tenido un poco De De problemas Con el tema Que les habíamos prometido Del Del vestido De novia No ha estado En nuestras manos Este Un poco De locas enamoradas Nos lavamos las manos No déjenme ver Cómo podemos solucionar esto Nos han quedado mal A nosotras De verdad No somos nosotras Las que les estamos Quedando mal A ustedes Se los juro Este Pero vamos a ver Cómo solucionamos Todo este tema Y muy pronto Les decimos Pues Algo acerca Del vestido de novia Las locas enamoradas Crean en nosotras Porque no somos nosotras Nos vemos el próximo miércoles Que estén bien Igual Cinco de la tarde Chao Bye Locas enamoradas